Hola Curioso, bienvenido a otro de nuestros videos. Lily Elf fue la primera persona en la historia en someterse a una cirugía de reasignación de género. Al nacer, su género se consideraba masculino y funcionó la mayor parte de su vida como Einar Wegner. Nacida en 1882, bajo su nombre original, Lily era una artista famosa que tenía esposa, también artista. El matrimonio de la familia Wegner se consideró exitoso y feliz. Su esposa apoyó a Einar en el proceso de cambio e incluso lo alentó. Aunque comenzó de manera inocente y probablemente nadie, ni siquiera el propio Einar, pensó que un evento determinado despertaría la enormidad de la feminidad y el atractivo sexual que siempre había estado en él. ¿Cómo y cuándo empezó Lily a desplazar a Einar? ¿Qué tan atrevidas y experimentales se realizaron las operaciones? ¿Qué pasó con la primera persona que se sometió a una cirugía de cambio de género? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir todo sobre cómo realizó el primer cambio de sexo a una persona. Pero antes de continuar, no olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte de ninguno de nuestros próximos videos. Aunque la vida de Lila terminó con complicaciones después de un trasplante de útero, nunca se arrepintió por lo que se atrevió a luchar. Conoce la historia real de Lily Elf, quien le dio esperanza a millones de personas transexuales en todo el mundo. Lily Elf nació el 28 de diciembre de 1882 en la ciudad de Beyo, Dinamarca. Su sexo al nacer se consideró masculino, usando el apellido de Einar Wegner durante muchos años de su vida, un pintor famoso. Y volvamos por un momento al tiempo antes de que Einar dejara que su verdadero yo hablara, tomara el nombre de Lily y decidiera cambiar de género. En primer lugar, mientras estudiaba en la Real Academia de las Artes en Dinamarca, Copenhague, el joven Einar conoció a Gerda Gottlieb. Un gran sentimiento se desarrolló entre ellos dos. Decidieron pasar sus vidas juntos. En 1904 se convirtieron en marido y mujer. Einar tenía 22 años en ese momento y Gerda 19. Trabajaban como ilustradores. Einar se especializaba en pintura de paisajes y su esposa ilustraba libros y revistas de moda. Ambos pertenecían a los círculos artísticos bohemios de Italia y Francia. El matrimonio de los artistas fue un éxito y nadie podría haber adivinado la magnitud de los cambios que se producirían en sus vidas. No está del todo claro si la enorme feminidad que dormía en Einar influyó en su vida antes de que la descubriera conscientemente dentro de sí mismo. Todo comenzó con un evento aparentemente pequeño y sin sentido. La esposa de Einar quiso terminar el cuadro de la actriz Anna Larsen, quien no se presentó a la hora señalada. Entonces le pidió a su esposo que reemplazara en la modelo original. Einar asintió y tímidamente se puso medias y tacones altos. Según la información, él mismo no pensó que de esta manera revelaría su feminidad. Resultó entonces que el cuerpo del hombre ocultaba a una mujer joven y hermosa con muchas ganas de vivir. Además, con el paso del tiempo, comenzó a manifestar cada vez más su presencia en el mundo. El nombre de Lili fue sugerido por Anna Larsen cuando vio a Einar posando para su esposa para un retrato. Sin embargo, no sabía que Lili era real y pronto reemplazaría a Einar, que estaba cada vez más dispuesto a ponerse ropa de mujer y pensaba y hablaba de sí mismo como Lili. Einar fue un marido fiel, un hombre tranquilo y tímido. Poco a poco dejó de existir. Lili tenía sus planes y deseos y el tremendo apoyo de su esposa. Su historia es también una historia de gran amor que traspasa fronteras. Gerda no solo apoyó a que su marido se convirtiera y luego fuera mujer, sino que lo animó a que lo hiciera. Lili todavía formalmente, como Einar, no solo posó para fotografías, sino que finalmente comenzó a emerger a la vida cotidiana. A lo largo de los años, Lili y Gerda han recibido invitados en la casa y han participado en diversas celebraciones santuosas. Lili en ese momento solía ser presentada como pariente de Gerda. Y aunque los más cercanos conocían la doble vida de Einar, Lili era tan femenina y hermosa que ninguno de sus amigos sospechaba la verdad. Aparentemente era tan atractiva que otros hombres la solicitaron y le ofrecieron matrimonio. Vale la pena mencionar que los retratos de Gerda no fueron muy populares al principio cuando le pidió a su esposo que posara para ella con un atuendo femenino. No solo inició el coraje de Lili para manifestar su existencia, y luego no solo cambió el matrimonio de los Wegner, sino también los asuntos profesionales. Cuando inesperadamente Einar se sintió extremadamente cómodo en su nuevo rol y descubriendo su verdadero yo, se convirtió en el mejor modelo para su esposa. Los retratos erótica de Lili de Gerda presentaban a una chica extremadamente femenina y a la vez delicada, de ojos almendrados y labios sensuales. Estas obras se convirtieron rápidamente en un éxito, lo que promovió a Gerda en los mercados mundiales y la convirtió en una pintora famosa. Es más, al final, la fama de Gerda eclipsó las obras de Einar cuando se reveló en 1914 que este hermosa modelo elegante y sex appeal era en realidad el marido de Gerda. Se produjo un escándalo internacional y en el inframundo artístico. Resultó que no era el fin del mundo en el ámbito artístico. Estas siguieron apareciendo en los salones y las pinturas se vendieron bien, algunas de las cuales aún se pueden admirar en los museos. Lili, todavía como Einar, comenzó a desear cambios en su vida. Ella sintió una gran necesidad de corrección. Lo que es importante, no cambios de género, solo correcciones. No se puede cambiar el sexo de una persona que, a pesar de sus características físicas, siempre ha tenido ese género y se ha sentido así. Para rectificar el error de la naturaleza, Lili se aventuró en lo que parecía casi imposible en ese momento. Y sí, se sometió a la primera corrección de género documentada. Era 1930 cuando Lili, después de muchos años de estar en el cuerpo de Einar, fue a Alemania para una operación que era muy experimental en ese momento. A menudo se puede encontrar información de que la primera persona transgénero que se sometió a una cirugía moderna de reasignación de sexo fue Christine Johersen, en 1952. Sin embargo, en 1930-31, fue Lili Elf, quien se sometió a una serie de operaciones destinadas a transformar su cuerpo en el cuerpo de una mujer. Sin embargo, no terminó bien para ella al final y no pudo disfrutar de la feminidad física por mucho tiempo. Cuando Lili decidió someterse a la primera resignación de género documentada, El matrimonio de Wegner fue finalmente anulado por un tribunal danés en octubre de 1930. También dejó de pintar porque pensó que era algo que estaba haciendo Einar. Fue entonces cuando Einar Wegner dejó de existir formalmente. Lili podía cambiar legalmente su género y nombre. Recibió los papeles como Lili Ilse Elf Benes. Durante este tiempo, su caso se convirtió en una verdadera sensación en los periódicos daneses y alemanes. El seudónimo Lili Elf se utilizó por primera vez en algún tiempo después, en un artículo de un periódico danés escrito por un periodista de Copenhague en febrero de 1931. El proceso de cirugía de resignación de sexo, o el proceso de resignación de sexo, no era como el actual. Se sabía poco de los tales procedimientos porque simplemente no se realizaban. Mucho antes de los trasplantes de órganos, aseguró la invención de medicamentos para prevenir el rechazo de órganos. Una decidida Lili Elf decidió someterse a una cirugía arriesgada para disfrutar plenamente de su feminidad. En el transcurso de los años, se realizó una serie de cuatro operaciones. El primero fue la extirpación de los testículos. Este procedimiento fue realizado por el Dr. Erwin Jopan, bajo la supervisión del sexólogo Magnus Hirschfeld, en Berlín. Desafortunadamente, parte de la documentación seguramente importante del tratamiento de Lili con un sexólogo no ha sobrevivido. Fue destruido por los nazis en 1933, cuando quemaron las obras y documentos del médico. Las operaciones restantes de Lila fueron realizadas por un ginecólogo y cirujano, el Dr. Kurt Wardnecross, en la clínica de mujeres de Dresden. La clínica fue destruida más tarde junto con los registros, cuando Dresden fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda operación de Lili implicó la implantación del ovario en los músculos abdominales y la tercera le quitó el pene y el escroto. No solo se extrajeron los órganos masculinos, además del trasplante de ovario, su útero también fue trasplantado durante la cuarta operación. Hoy en día, cuando las personas transgénero se deciden a someterse a una resignación quirúrgica de género de hombre a mujer, generalmente se someten a una extirpación testicular y educación vaginal. Pero no hay otras intervenciones médicas serias. Vale la pena señalar que fue Lili quien insistió en cambios tan completos. Fue una época en la que aceptó la propuesta de un hombre que quería casarse con ella y tener hijos con ella. Sin embargo, no se casaría con él hasta que pudiera ser una verdadera madre. Queriendo cumplir su sueño, en 1931 se sometió a una cuarta operación, durante la cual se realizó un trasplante de útero y la construcción del canal vaginal. Desafortunadamente, la cuarta y tan invasiva cirugía resultó ser trágica. El sistema inmunológico de Elf rechazó el útero trasplantado y la operación y la posterior revisión quirúrgica resultaron en una infección que la llevó a la muerte por un paro cardíaco. Lili murió el 13 de septiembre de 1931, tres meses después de la operación. Tenía menos de 49 años. No se sabe si Lili sufrió tanto como se muestra en la película La chica del retrato, inspirada en la vida de los artistas Einar y Gerda Werner. La autobiografía de Lili no contiene descripciones de la última etapa, ya que ya no tenía fuerza para tomar notas precisas. Sin embargo, la producción incluyó las hemorragias internas y el dolor insoportable que requiere la ingestión de dosis masivas de hemorfina, y parecen cercanos a la verdad. Se sabe que Lili ha soportado mucho sufrimiento en los dos últimos años de su vida. Según la información, incluso antes de la última operación en realidad, sufría hemorragias, estaba delgada y demacrada, y la serie de tratamiento la debilitó mucho. Al final, su cuerpo no pudo soportar más. Vale la pena señalar, sin embargo, que aunque Lili pagó la cuenta de su operación con su vida, nunca lamentó la decisión de someterse a la operación. Vale la pena agregar que durante una de las operaciones resultó que Lili no solo tenía órganos masculinos, sino también femeninos rudimentarios. Debido a este hecho, el fuerte deseo de Einar de ser mujer puede deberse no tanto a ser una persona transgénero, sino a ser intersexual. Hoy se sospecha que Lili pudo haber sido una mujer con síndrome de Klein-Ferchter. Sin embargo, este tipo de investigación en profundidad no se llevó a cabo durante la vida de Lili. La chica del retrato es una famosa y ampliamente premiada película de 2015 de Tom Hooper, sobre una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre extraordinario y sensible. No es una biografía clásica y meticulosa de Lili Elf. Hay algunas diferencias entre la historia de la película y los hechos reales. Entonces, si has visto la película, debes saber que no todo en la vida real de Einar Lila era como en la pantalla. Aunque, por supuesto, hay más similitudes que diferencias. La producción de 2015 es una proyección de la novela de David Ebershop, que es una representación ficticia del destino de Elf. Eddie Redmayne, quien interpretó el papel de Einar Lili, no obtuvo otro Oscar en su carrera. Solo fue nominado al Mejor Actor Protagónico. La estatilla a la Mejor Actriz de Reparto fue para Alicia Vikander, quien interpretó a Gerda Wegner. La vida de Gerda después de la muerte de Lila, aunque el matrimonio de Wegner fue anulado cuando Einar se sometió a la cirugía y se convirtió oficialmente en Lili, las mujeres tuvieron un vínculo fuerte y único hasta el final. Cuando Lili murió, Gerda estaba tan desesperada, pero decidió casarse con su admirador de toda la vida, el comandante Fernando Porta, piloto y diplomático italiano. La artista se mudó con su marido a Marruecos. En su opinión, esto es lo que a Lili le gustaría, que su muerte no sea en vano y que Gerda fuera feliz. Trabajó hasta el final de su vida, pero sus trabajos posteriores no tuvieron tanto éxito. Nueve años después de la muerte de Lila, Gerda Wegner también murió. Murió en julio de 1940 a la edad de 54 años. ¡Tan curioso! ¿Has oído hablar de Lili antes? ¿Qué piensas sobre las operaciones a las que se sometió? ¿Y crees que ella debió operarse aunque todo esto le quitara la vida? Comenta a continuación y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!